¡Sol! ¡Sol! Ahí está el bailón. ¡Esa! ¡Ahí va! Siempre termina medio raro. No hay espacio. ¿Está bien? Salute a la gente, ¿cómo andan? ¿Qué pasan muy bien hoy? ¡Bala a la tribuna! ¡La Busban! ¡Hola muchachos! ¡Manda juventud ahí! ¡Saluten! Hoy vamos a dedicarle este programa a gente de nuestro equipo. Como venimos saludando. En este caso, un abrazo grande para Guido Fernández. Un abrazo muy grande a Alex Roy, nuestro jefe de postproducción. No se le hubiera mandado el mensaje, pero me lo pide siempre, ¿viste? Y a nuestros productores, a nuestros productoras de invitados. Pasamos los 200 invitados. Genia, Claudia Armani y Antonella Fontana y Gerardo Rosina en un principio que hermosa producción. Para todos ellos, un beso grande. ¡Y acá estamos! Comienzan a bajar nuestros invitados. Mito viviente de la música argentina. Hizo canciones que nos identifican. Hoy es el protagonista de nuestro sentimiento inolvidable. Baja del bus. ¡Cacho Castaña! ¡Cacho Castaña! ¡Cacho Castaña! Ella es sexóloga, usó la televisión para que toda Latinoamérica disfrute más. Enseñó anatomía, propuso ideas más allá de los prejuicios. Llega a Sábado Bus, más linda que nunca, Alessandra Rampolla. ¿Dónde pone el ojo? Hace una top model. Es uno de los reyes de la industria de la moda. Baja del bus, un amigo de muchos años, Pancho Dotto. Esa pinta del presidente de los Estados Unidos que lo caracteriza. O de Mises, mínimo. Es bellísima, es talentosa, es divertida, es artista. Es mi hija, baja del bus, Juana Repeto. ¡Ahora, papi! ¡Bainadito, bainadito de homenaje, mi hija! Irrumpió en la tele y se transformó en una de las más deseadas. Fue tapa de todas las revistas masculinas. Es nuestra muñeca bus del día. Baja del bus, Claudia Sierdoné. ¡Hola! ¡Hola, hola! Y la potente para el día de la fecha. Integra la selección que le devolvió la alegría al handball argentino. Hoy deberá armar una práctica para todos nosotros, para todos los invitados. Baja del bus, Andrés Cogobocet. Está con la medalla de oro que se ganó. Mostrá la medalla, mostrá, Andrés, la medalla. Ahí va, mostrá la cámara. Mirá. Oro, ¿eh? México mezcla la tradición azteca con la locura urbana del DF. Comida picante, mar, locura. Y todo luce mucho más bonito cuando lo que llevamos nosotros es una de nuestras bellezas para imponerse la belleza mexicana. Baja del bus, Florencia Solvioni. Baja del bus, Florencia Solvioni. Baja del bus, Florencia Solvioni. ¿Tirame un qué? ¿Tirame un paso? Lo tiran en todas las fiestas de la Argentina. Llega desde los guachiturros a Sábado 2, DJ Memo. Llega desde los guachiturros a Sábado 2, nos visita Iñaki Urlesa. ¡Vale, Iñaki! ¡Qué gusto tenerte! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! ¡Bienvenidos a todos! Yo ya los saludé previamente. ¿Cómo están? ¡Bien, bien! ¡Adiós a todos! Bueno, ¿y? ¿Qué haces? Vos venís a hacer un musical lindo. Ya vi en los ensayos. Hacés de lobo. Hace una semana que estoy laburando para esto. Y bueno, hay que laburar. Sí, es la historia de tu vida laburar. Yo creí que la tele era... No, 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 hay que laburar en todos lados. No es realmente el clásico laburando. No se harás, no se harás. Pero te quiero sacar del clásico. Vos sos el número uno del clásico y te voy a poner en una situación de riesgo. Viste que hoy están los guachiturros con nosotros. ¿Está la red? Tenemos, tenemos... No, no, los guachiturros. No tan malo como que esté... Por ejemplo, que te caigan con la fin. Están los guachiturros. Bueno. Y nos van a enseñar el pasito guachiturros. Yo no lo sé hacer. Vos seguramente no lo sabés. A tampoco. Vos tenés condiciones para bailar. Yo casi ninguna. ¿Aceptás el desafío que venga uno de los guachis? ¿Vos mismo lo hacés? No, no. Para las noches. Lo voy a llamar a uno de los mejores bailarines, a Leito, para que le enseñe el paso. ¿Puede ser? Dale, Leo. Vení, Leo. ¿Qué haces, Leo? Leito. Bienvenido. El aplauso para Leo de los guachis que ahora van a cantar acá. Este más o menos la mueve. Yo soy un tronco. Él más o menos la sabe, ¿viste? Lo de bailar más o menos en algún lado bailó. A ver. Y acá. ¡Esa! Bien, dale. Seguilo solo, ¿eh? Yo te hago la gamba, pero... Va para acá. Y hacia acá. Y acá. Vamos a dar vueltas, pero despacito. Uno. Ah, no, de acá. Dos. Viene el tirulo. Y acá. Vamos, esa. Muy bien. Ahí está. ¿Qué saludo? ¿Cómo es? ¿Y ahora? Así. Y nada más. Es cortito. Conciso. Gracias, maestro. Vayan a prepararse, que ya cantan, ¿eh? Vayan para el escenario. Oriñaki, vení a sentarte. ¿Dónde voy? Ahí, mirá. Al lado de Alessandra. Vale. Ahí está. Muy bien. ¿Estamos para presentar a los guachiturros? ¿Ya no? Ah, estamos esperando a la Memo. Dale, Memo, dale tranquilo. Corre tranquilo nomás. O sea, corre. Tenés que batir los 100 metros, pero tranquilo. Ahí está. Programita que tenemos hoy, ¿eh? Bueno, el tema obviamente va a ser tirate un paso. Lo tienes más o menos. Te vi muy bien, pa, ¿eh? Te vi grosso bailando. Quiero que me hagas de vuelta el pasito del guachiturro. Por favor. Era para acá. Sí. Para acá. Hago así. Muy bien. Vamos a ver. La rebusqué. Adiós. Fospechoso. Bien. ¿Eh? Fospechoso. ¿Me viste un poquitito? Fospechoso al final. Ya no me sale la pluma. A mí me sale la pluma fast. 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 ¿Vos qué opinás de este fenómeno de los guachiturros? Sí, es verdad, es verdad. Los chicos son esos. Los fenómenos que cada tanto aparecen los fenómenos. Toda la juventud y la adolescencia necesitan estas cosas. Necesita, viene bien. Sí, claro que viene bien. Porque alegran, ¿no? Alegran, por lo menos. Además los ponen en todos los bolichos, en todas las fiestas, en todos los cumpleaños. Está de onda. Está de onda. Y los chicos necesitan estas cosas. Me parece bárbaro. Deben estar facturando lindos. ¿Eh? Deben estar facturando lindos. Deben estar haciendo una buena gritita. Yo podría ser un buen representante. ¿Eh? Podían hablar con vos, ¿no? A mí me encantaría tener un grupejo así. Yo no canto más. Ya, viste, me quedo en mi casa. Bueno, ya vamos a ver. Yo no sé si querés quedarte en tu casa vos. Y no sé, hoy me quedé dormido. Hoy te quedé dormido, ¿no? Te despertaron, no sabía ni que tenía que venir acá. No, el remis me despertó, sí. Te despertó el remis. No, vamos que hay que ir a dormir. ¿Que qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Estamos listos, los vamos a ver. Señoras y señores, con nosotros, los huachiturros. ¿Cómo dice? Huachiturros. Esta noche los cumieron, levanten los brazos. Los huachiturros giren paso. Esta noche los cumieron, levanten los brazos. Los huachiturros giren paso. Tírate, eh, tírate un paso. Tírate, ro, tírate un paso. Tírate, eh, tírate un paso. Va para adelante y tírate un paso. Esta noche los cumieron, levanten los brazos. Los huachiturros giren paso. Esta noche los cumieron, levanten los brazos. Los huachiturros giren paso. Tírate, eh, tírate un paso. Tírate, ro, tírate un paso. Tírate, tírate un paso, va para adelante, tírate un paso Este movimiento pa' que mueva el rosquete Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa' cometer Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Este movimiento pa' que mueva el rosquete Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa' cometer Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo Si tienes novio, déjelo, déjelo, muévelo Hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo Si tienes novio, déjelo, déjelo ¡Va-chi-tu-ro! Esta noche lo cumbiero, levante los brazos Luego el chiturro, tire el paso Esta noche lo cumbiero, levante los brazos Luego el chiturro, tire el paso Tírate, tírate un paso Tírate un robo, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante, tírate un paso ¡Hola! Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Un bachichurro más De noche salimos para el baile Mujeres, discoteca, bailoteo Un bachichurro más Las mujeres se dejan envolver El ritmo de moda atrevido Un bachichurro más De noche salimos para el baile Mujeres, discoteca, bailoteo Un bachichurro más Las mujeres se dejan envolver El ritmo de moda atrevido Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante, tírate un paso Toma, toma, toma por guacha atrevido Toma, toma, te confundiste conmigo Toma, toma, toma por guacha atrevido Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar muceras, 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 m De la plaza de los huachiturros You know Muy buen Vamos con una más, ¿no? Bueno, ¿cuál es la otra? ¿Este es el pasito? ¿Es la otra? ¿Vamos con este es el pasito? Este es el pasito huachiturros, dale nomás, dale con todo Dale, dice Mema Chichurro Este es el pasito que le gustan los turros, baila pegadito a la pared Dale hasta abajo si te caes, yo te subo Pero pegadito a la pared Este es el pasito que le gusta a los turros Baila pegadito a la pared Dale hasta abajo si te caes, yo te subo Pero pegadito a la pared Toma, toma, esplaz Toma, toma, esplaz Allá le dicen la guachiturra Llega a su casa cuando sale el sol Esta es re linda, tiene alta burra Tirando paso de la mejor Me dicen la guachiturra Me dicen la guachiturra Allá le dicen la guachiturra El que no hace palma es un gato El que no hace palma es un gato El que no hace palma es un gato Guachiturra Este es el pasito que le gusta a los turros Baila pegadito a la pared Dale hasta abajo si te caes, yo te subo Pero pegadito a la pared Este es el pasito que le gusta a los turros Baila pegadito a la pared Dale hasta abajo si te caes, yo te subo Pero pegadito a la pared ¡Suscríbete al canal! 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 avanzando, el tema de usar los nombres correctos para nombrar, que se le diga pene al pene, se le diga vulva a la vulva, aun cuando son chiquitos, ¿no? ¿Aquí cómo le dicen? A mí pene no me suena mal, vulva, no sé por qué, pero me parece una lamparita, me da raro, ¿no? ¿Qué te parece la lamparita? No entendí. Sí, ¿cómo se llaman los televisores antes? Válvula, vulva, no sé, me da una cosa de vida. Pero vagina también. Bueno, pero sí, vagina es parte de la vulva, o sea que está bueno hablar en términos de vulva, que es el nombre oficial. Vagina. Vagina te suena bien. Es un nombre un poco duro, a mí me gusta más como te enseñé a vos la tuki. A mí me parece que la tuki es un término cálido, no es ofensivo, no es fuerte, es cariñoso. ¿Qué nombre tenés vos para la tuki, si te lo tenés que enseñar? ¿Para la mía o para la otra? No, la tuki la de las nenas, cacho. La tuki la de las nenas, cacho. ¿Cómo le dicen al de los nenes? Y no, no puedo. O sea, no tenés un nombre infantil, va directamente un nombre, una barbaridad. Sí. ¿No te acordás? Mini, la mujer de Miquel, no, Mini era Mini. Mini, la mujer de Miquel. Claro, no me acuerdo, no te acordás. No te acordás de ningún. Digo cualquier cosa. Florencia, vos de chiquita, ¿cómo te enseñaron a decir? La chuchi. La chuchi. La chuchi es lo más común. Vos decís que eso está mal. La abuela la cachucha. Mira, no es que está mal. ¿Cómo? La abuela la cachucha. La cachucha. La cachucha. Claro. Pero la cachucha es un poquito feo. La cachucha es lo feo, ¿no? Yo no lo quería decir. ¿Cómo va a decir la cachucha? ¿Qué decís? ¿Qué decís? No, que a mí de chico, la chucha así, por lo más normal que a uno le dicen de chico, ¿no? Y el pitito o eso que se... Es algo normal. Pero no es que esté mal. O sea, yo creo que no está mal que sepan que por ahí le dicen la cachuchi o el pitito o lo que sea que le digan. Pero que se... ¿Qué es la tuqui? ¿Qué es la tuqui? La tuqui. En Puerto Rico el toti o lo que fuera. Para que cuanos se identifiquen. Pero el punto es que sepan el nombre correcto y sepan que además se le dice cariñosamente de otra manera. Porque cuando no le dan el nombre correcto, el niño está aprendiendo que por alguna razón no me están diciendo el nombre que es. Y algo malo debe haber ahí. Ah, pues sí que el sobrenombre oculta para el chico puede haber... Sí, porque a la nariz le dices nariz, no le dices cuchi. O sea, al ojo le dices ojos, a la boca le dices boca. ¿El nombre universal cuál es? El nombre real es vulva para las chicas, pene para los varones. La vagina es parte de la vulva, es como decir la pestaña del ojo, es una parte. Pero no es el nombre... No tenés muy clara la parte de anatomía, ¿no? No aprendiste mucho en el colegio de anatomía. ¿Vos sabías que vulva era una parte y vagina era otra? Yo estaba igual que ella, pensé que era al revés, pensé que era... Bueno, que la vulva era parte de la vulva. O sea, ¿qué está dentro de qué? Explicale a las chicas que no saben qué tienen adentro de qué, por favor. Entonces, hagamos el plano. Tenés la... El aparato completo, lo busco aquí en el diagrama. Atención la tribuna, también lápiz y papel. No traje a banda. Es un pampisito. No lo trajo, pero no importa, pero sí con las manitos. Mira, el completo se llama vulva. Y las partes de la vulva son el clítoris, por supuesto, que queda en la partecita de arriba cuando se separan los labios. Hasta ahí llegué. Clítoris encontramos, gracias a Dios. Labios externos, que son los principales, los de afuerita. Cuando separas los labios internos, clítoris arriba, bajas a la apertura uretral. Bajas a parada, que están tan rápidas que me estoy perdiendo todo. Y en mi boricua no me entiende nadie. Disculpen, disculpen. Estoy hablando con mi ritmo porque... Pero que viste, vos pensás que todo el mundo sabe y todo el mundo no sabe. Y a pesar de que venís enseñando hace años. Clítoris, apertura uretral, por donde orinamos, que es el boquetito pequeñito. Entonces vagina. Y entonces los labios internos son los pequeñitos que están adentro de los labios externos. Y más atrás está el perineo y el ano. Y eso sería como que la genitalia femenina completa. Más o menos. Andrés, ¿te quedó claro? Me quedo con Chuchi. Te quedás con Chuchi, ¿no? Te vas a tener que leer el libro negro. Tengo muchos argumentos para que cambies el Chuchi. ¿Por qué no aflojamos con este tema? Pancho, Pancho va a cerrar el tema. A ver, Pancho, de este tema. Dale, dale, dale un cierre. Lo que pasa es que yo vengo de otra época, igual que, bueno, vos no, vos sos más joven, pero nosotros dos venimos de una época en que no se hablaba mucho de... No, nosotros con una almohada que comería pasábamos toda la vida. La pasábamos de primera. O sea, era todo un misterio para nosotros. Yo hablaba mucho más, hablé de sexo con mi madre más que con mi padre, nunca hablé de sexo, por ejemplo. Nosotros somos grandes. Sí. Entonces todo lo... Pero siempre de un amigo, un tío... No, no, si hablabas con un tío, sí, pero te quiero decir... Alguien te explica las cosas. Todo lo que está pasando hoy para mí es como una revolución. Nosotros venimos de... Yo tengo 56 años. Entonces todo esto... Obviamente que no es que me enfriaron a los 12 y aparecí ahora. Pero toda la transformación, yo digo toda la transformación como algo increíble. ¿Para mejor o para peor? ¿Estás horrorizado o te parece que es mejor? Yo creo que es para mejor y para peor. Yo creo que hay como una cosa medio como que se subestima o que... Se desmistifica. Sí, es demasiado... No estoy hablando de la educación, estoy hablando de la práctica. La educación sexual se ha liberado como demasiado. Es como una cosa, como un vale todo y yo no estoy de acuerdo. ¿Es que hay una diferencia grande entre lo que es libertinaje social que tenemos y lo que es la educación entre niños? ¿Te apuraron en algún momento, Panchito, en algún lado? ¿Te estuvieron apurando o no? ¿Quién no? No sé, no, pregunto. No, me parece... No, me parece... No, me parece... No, 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 no. He tenido todas las experiencias, pero solo con mujeres, bien, todo en orden. Pero me parece como demasiado. Me parece que estamos en un punto como... ¿No? ¿Usted qué parece? Un poco más caretaña aquí. Deberíamos ir un poco para atrás. Pero en todo orden de la vida y por ahí cualquier... El facilismo está en el orden del día. ¿Querés comprar droga? ¿Querés tener sexo? Es mucho más libre que antes. No, no, pero ahora estamos... Bueno, si hablamos de la droga, hablamos de la droga. Ahora estamos hablando de sexo. Pero quiero decir que todo, no solamente el sexo. Lo que dice él, tenés mucha razón. También con la droga, también. Pero por eso son... Para mí también es un problema el tema de la droga, obvio. Por eso no digo que no. Pero quiero decir que a todo nivel es mucho más fácil que antes, es todo más público. Las comunicaciones son otra cosa ahora, lo que eran hace 30 años atrás. Bueno, por ejemplo, para darte un... Disculpame, no es que yo lo vea bien, pero es la realidad que se vive. No, yo no digo que... Por lo que te parezca o no, es lo que uno ve a diario. Pero precisamente yo creo que habiendo unas comunicaciones que permiten que haya tanta facilidad de encontrar cualquier cosa. Porque realmente lo que cambia es la posibilidad de comunicar. Que antes era mucho más escondido. No tenías un internet donde encuentras cualquier cosa y entras allí. Cuando tú eras chico, ni cuando yo era chiquita tampoco. No, no, no existía. No había televisión. Entonces, es distinto incluso en mi generación de cuando yo era joven a cuando ahora ya mujer adulta, viendo cómo se están manejando los jóvenes de ahora. Tienen mucho más acceso. Por lo tanto, ahora es mucho más importante que entiendan. Claro, es más importante educarlos porque están recibiendo, si por ahí, una información torcida. Sí, completamente tergiversada. Mi madre tiene 80 y pico. Un beso para tu mamá. 80 y pico, Teresa. Un beso gigante. Y en la época de mi madre se tenían que casar vírgenes y nos hablaba del sexo. En mi época... Se tenían que casar vírgenes. No, algunas no se casaban. No, yo estoy hablando de los generales. Se supone que se casaran vírgenes. Había mucha apretada de gampas en esa época. No, no, pues estoy hablando... Pero no, después pasó a mi generación que él se acuerda perfectamente que se... Yo me acuerdo que se pasaba el lumbre. El lumbre se pasaba. Pero Nicolás... Para... ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Viste? Cuando te cortabas, cuando te cortabas con la chile te ponías que poner el lumbre un poquito. Te ponías una cosita para que cicatricen. Porque el lumbre cicatrizaba y apretaba un poquito. Apretaba un poquito. Y todo lo que apretaba ayudaba. Exactamente. A la gran mentira. Fíjate una trampa, claro. Pero después seguimos hablando de estos temas tan al menos. Ahora les propongo justo lo que vos precisabas, Cacho. ¿Qué? Hacer un poco de deporte. Es lo que te recomiendo el médico seguro. Tu vida, toda la vida. ¿Eh? ¿Qué hiciste, no? Todo, todo. Así marchaste y saliste, marchaste y saliste de la clínica. Porque demasiado. Demasiado deporte. Demasiado deporte. Me rompí la nariz, me rompí tres costillas. Me separé. Un año bárbaro. Redondo, ¿no? Un año que estoy esperando terminarlo cuanto antes, por favor. Bueno, vamos todos que Andrés nos va a enseñar un poquitito cómo se tira con una pelota de handball. Somos medalla de oro. Tenemos que, los que no sabemos del deporte, tenemos que aprender un poquito. Felicitaciones a todo el equipo, no solo a vos. Andrés les aclaro que es un crack del deporte. Jugó 10 años en España. ¿Estuviste? 5 años en España. 5 años. 5 años en España. ¿Es cierto que cuando te retiraste sacaron la camiseta tuya? Sí, es verdad. Hicieron la que querían hacer en la selección con Maradona. Salió del equipo y se acabó la camiseta. Así que si me acompañan todos, vamos Florencia. Vamos DJ, vamos todos para allá. Dale, vamos por la moto, ¿eh? Vamos a jugarnos una moto. Ok. Al handball, dale. Vamos, vamos todos para acá. Vamos a jugar al handball. Vamos. Y. A ver, esa camiseta. Mostrame primero la camiseta, ¿verdad? Esa me va. A ver. Ahí va. Mira qué bueno. ¡Epa! Con mi nombre. Muchas gracias. Mirá. Tengo las 7 del equipo medalla de oro. Un lujo. Muchas gracias. Me encanta. Me la tienen, chicas. Me la man. La quiero después que me la den, ¿eh? Que no se vaya a perder. Bueno, acá te variamos un poquito el deporte. Está complicado, ¿eh? ¿Eh? Acá te lo complicamos un poquitito. Está complicado. Bajamos un cochitito la música. Y tal. Está un poquito complicado porque si no te teníamos que hacer atajar a vos. Para variar, hicimos estos agujeros. Muy bien. El más difícil. ¿Te parece bien la graduación? Está perfecto. Ahí la zona del medio vale 20. 60 el ángulo ahí arriba que es difícil. Perfecto. Y 40 ahí abajo que me parece que es más difícil que al medio. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien, está muy bien. ¿Alguna técnica que le quieras explicar? Mirá qué hermosa fila que está mirando y diciendo, pero no venimos a comer nosotros acá. Mirá que dice, pues yo soy bailarín. ¿Qué me están haciendo hacer? No. La primordial de todas. A ver. Se lanza con la mano más hábil, lógico. Y el pie contrario adelante para poder darle más impulso. Y todo es hombro y muñeca. No busquen hacer esto o... Ni básquet ni esa cosita. Pero bueno. Ni bowling. Está complicado porque nosotros entrenamos con cosas así también. Ah, ustedes entrenan con esto así. Es difícil, ¿no? Tiene buen nivel este juego. Esto para buen nivel. Si se lleve la moto tiene un buen nivel. Bueno, tirale el 60 y sorprendernos a todos. Sí, mirá. Esto me va a dar que hablar, pero voy a errar y después todos mis amigos del equipo van a decir, vos erraste en lo benito. Pero vamos a jugárnosla. Ah. Es difícil el 60. Un segundo tiro. Ahí va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado, Nico. No, no estamos jugando. Está explicando. Está explicando. Voy a tirar un lance yo que estoy fuera de este juego. Probá el 20. A ver si sale. No voy a probar el 60. Ah, con todo. Ah, probá el 20. Sí, dale. Yo le tiro al 60, macho. Si le voy a pipiar, le pijo al 60. Dale, dale. Ahí va. Después ustedes deciden a cuál le tiran, ¿eh? Porque es por una moto esto, ¿eh? Me voy a tratar ahora. Está bueno. Ahí va. ¡Uy! ¡Casi! Estuvo cerca, ¿eh? Muy bien. Bueno, niña, ¿qué vas primero? Muy bien. Muy bien, ¿eh? Dale. Primer tiro. Estás anotando, ¿no? El puntaje. Tres tiros cada uno. Acordate, ¿eh? Tres tiros. Muy bien, ¿qué tienes? Va el primero. Dale. Casi. Vámonos. Ese. Todos tiran 60, ¿viste? Nadie quiere tirar el fácil. Es que da igual lo mismo. No, porque 20 puntos. El que más puntos tenga. No, es más fácil el medio, ¿eh? Está más arriba. Pero tirale arriba, dale. ¡Opa! Bueno, no pudo ser. Tiraste los tres. Por ahí no pega nadie. A ver, Alessandra, ¿cómo venís? Un desastre. No hay puntos por salir fuera. A las mujeres le dejamos un pasito más adelante que lo van a hacer. Sí, a las mujeres. A las mujeres tenemos que hacer la gaita. Proba. A ver. En verdad, bueno. A ver, Alessandra. Este es un bochorno, pero aquí vamos. No, porque... Puerto Rico hay buen jambo en Puerto Rico. Sí, bueno, pero en Rampola no hay ningún buen jambo. Vamos a ver. No estuvo mal. No estuvo nada mal. Gracias. Acá. Dale, tranquila, que no... Me pongo como nervioso y todo. Qué cosa tan mala. Tenete fe, ¿eh? A ver qué pasa. A mí me, por favor. ¡Ay, anímela, Alessandra necesita público! A ver qué anda. Todavía no. Último tiro. No hay que pensar, no tanto. Tiró de una y ¡epa! No estuvo tan mal ninguno de los tiros. ¿Quién sigue, Juana? A ver, Juanola. Yo me veo muchísimo peor que Alessandra. Dale, cuando podés ir un poquito más adelante. ¿Aquí? Ahí está, ahí está, Alessandra. Soy buenísima. Soy buenísima, esto es lo mío. Eso lo tuve, está bárbara. Pero en el colegio jugaste seguro. A ver, a ver, pará. Ay, no, chicos, ¿qué pasa? Espérate. Y qué femenina, ¿no? Sobrecita. A ver. Y tiró. No, no pudo ser, no pudo ser, Juana. A ver, Claudia. A ver. Claudia, ¿podés tirar? Tiro, acá. A ver. Eh, ¿cómo era? Ahí, ahí, mano derecha. ¡Epa! Ahí se estuvo cerca. Y va y se la busca ahí, se la flota muy bien. Pará que me ponga de este lado, porque se va de este lado. Gastandres de López. A ver. Vamos, ¿eh? ¡Epa! Muy bien. Y último tiro. Vamos a ver si gana la moto. Órale, órale. Vamos, Claudia. A ver, Claudia. Tiró. Y muy cerca, muy cerca. Pero baja la moto. Vamos, cacho. Cacho. ¡Cacho! ¡Vamos, cacho! Pagás, el boleto tuyo paga 777 con 22. Ahora, no puede ser con el pie, porque yo soy futbolista. ¿Vos seas más futbolista? Claro. Pero es que es hábito. El hijo del viento, me decían. ¿Por qué? Por la velocidad. No corría. Bueno, ¿qué va? 60. Ya, tira de que te guste. Vaya donde vaya. ¡Mirá! No estuvo tan mal. Que al menos, voy al 60 y pega en el 20. Y bueno, si entra en el 20, vale 20. Hasta ahora no hay un poco en ningún lado. No, esto es más difícil que recular en chancleta. No pudo ser por ahora. A ver, DJ Memo. A ver qué pasa. Dale. Todos van a 60. Todos van a... Quieres llevar la moto, macho. Vamos a probar más. A ver. ¡Eso puede ser! Pará, tenés uno más. Te queda un tiro más. Un tiro más. Muy bien. Y ya sumaste 60. Me parece que los bachiturros se van en moto. ¡Ah! Perfecto. 60, anotame. Muy bien. DJ Memo. Muy bien, máster. A ver, Florencia. Ahora tenés, estás obligada al 60. Vos podés ir un poquito más adelante porque sos dama. Acá. Más fácil el cortito. ¡Epa! No es que votan más. Vale la pena que se te vea un poquito el culete, claro. Para la derecha. Que es una nanada igual. Dale. No están mal desatitos. Ahora es un pasito para la derecha, Flor. Pancho me guía. ¿Acá? Ahí va. Te digo que estuviste muy acertada, ¿eh? ¿Quién le toca? Pancho. A ver, Panchito. A ver qué sale, a ver qué sale. A ver qué sale. ¡Uh! Pancho, buena. Está bien, Pancho. Y tiene tamaño, ¿eh? Bien, Pancho. No. Segundo alto. Por ahora la moto. Va para el DJ Memo de Washi Turro, Panchito. Por ahora va. ¿Quién quedó? Ya está. ¿Jugaron todos? Tira por mí. Ya está. Tira por mí. Ya tengo fe. A vos te voy a hacer tirar, ¿eh? Te voy a hacer tirar, pero de espalda. Porque no lo podemos dejar afuera. A él lo hacemos, que tire de espalda, media vuelta y tira. ¿Ok? Le das ese tangui, vos que estará teniendo. Yo intento. Voy a hacer. Le sienta como todos. Uno. ¿Por qué la violencia? Dos. ¡Vamos! Es una cuestión de carácter. Todo con cariño se hace. Tres. ¡Ah! Bueno, vos de espalda, la única chance que tenés es ganarte la moto, ¿eh? ¿Y qué? ¿Así? De ahí, media... No, así no, no. Media vuelta, pero tenés que tirar de media vuelta y ¡tac! Eso. Uno. Vamos, dale, vamos. Media vuelta y ¡tac! Dos cerca. Media vuelta y tres. ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Se gana la moto! Esta es tuya, mirá. Ahí viene la llave. Esa es para vos. Igual, igual, sí, ya le había dicho a los chicos que si ganábamos algo, le íbamos a compartir entre todos. Bueno, entonces era guay, si tú no se ganaron la moto. Acá está la llave. Felicitaciones. Gracias, Andrés. Vamos todos para la mesa. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Gracias. Ya te viene de sangre igual, ¿eh? ¿Qué? Te vi bien, sí, te vi bien. En el estilo. ¿Podés acá? Por maíz frío. Ahí está. Esto lo hacemos porque te da hambre después esto. Claro, no. Viste, ya hiciste un poco de ejercicio. Un poquito de actividad. Bailaste guachiturros. Hiciste un poquito de ejercicio, ya tenés un poquitito de hambre. Otro no podemos hacer, otro no podemos hacer. Hablando de hambre, ¿cuál de las pastas frescas, Fargo, me vas a sorprender hoy? Bueno, pasado este momento de la moto, vamos a ir directamente, porque ya estuvimos charlando un poco, al momento del cero kilómetro, porque todavía todos están jugando por el cero kilómetro. ¿Te gustaría ganarte un cero kilómetro? Te vendría bien, ¿no? Odio. ¿Quién no le va a gustar, no? Sí, sí. A Ñaki le gustaría, se lo merece, se laburó mucho, ¿eh? Yo me gané uno. Vos ya te ganaste uno. Vos ya te ganaste uno, la verdad. Y Pancho, vos también te ganaste uno, ¿no? Me gané uno. Uno y medio. Uno y medio. Me gané uno, después llegué a la final de otro. Ah, mirá, bueno, te ganaste uno, porque en la final del otro le hubiera una palmada. Bueno, ¿qué entra el bolillero? Avanti. ¡Uy! Es la llave de la moto. Bueno, va a ser la llave de la moto, sí. Por ahí puede ser que se hayan confundido. Te dieron la del auto. Es que esto es un adelanto, ya me dieron la del auto. Bueno, puede ser un símbolo. Si te dieron la del auto en vez de la moto, puede ser un símbolo. Bueno, tengo que eliminar a cuatro, pero antes de esto... Cuatro directos. Sí, cuatro directos. Esperate, vamos a ver quién le desea suerte a cada uno. Es verdad que tiene un parecido a la Moss. Es hermosa, ¿eh? Es idéntica, es idéntica. Tanto como idéntica. Esa no debe ser idéntica a Kate Moss. No sé, yo no me veo parecida, pero... Abre puertas, está bueno. Sí, mejor. Ayuda, empuja. Ayuda. Si ayuda y empuja, está todo bárbaro, ¿no? Estoy igual. Aparte es mucho más joven que Kate. Es mucho más joven. ¿Cuántos años tendrá Kate? Más alta. Más buena. Se porta mejor, decís. Se porta mejor. Bueno, vamos con los suertes, señor director. Si me plé. Hola, Andrés. Acá estamos los tres para desearte mucha suerte en el corchito. Y, bueno, para vos, como un gol, ¿sí? Ahí, firme y adelante, y adentro de la copa. Papi, empuja el corchito y ganate el auto. Mucha suerte, papi. Me espero que estés pasando bien lo de Nico hoy. Que pases una noche hermosa. Practicaste mucho el corchito, así que espero que te lo ganes. Y aún, Nico, te agradezco mucho la producción de Macho Bus, que me hiciste hacer el otro día. Fue maravilloso, así que espero que la semana que viene estés ahí sentado a ser la de nosotros juntos. Aquí estará, papi. La semana que viene a producir. Bueno, nada, divertido mucho y de la noche. Y ya hasta el final, empuja el corchito, así, digo, el auto. Digo, qué paso, está bueno. Bueno, Juan y te amamos con toda el alma. Queremos que disfrutes mucho de hoy. Te deseamos lo mejor hoy y siempre. Adiós, nos despedimos. Te amamos. Te amamos. Qué milagro. Mucho. Mamá y el hermano Bauti. Qué grande está Bauti. Hola, Ini, ¿cómo estás? Qué bueno que estés en Sábado Bus. Ojalá esta noche puedas llegar a la final y ganarte el auto. Así dejas de chocar los autos que te prestan y chocás el propio. Te mando un beso grande. Ale, amiga, espero que la pases muy bien esta noche en Sábado Bus cenando y que te ganes el auto con toda tu buena energía y nos pases a buscar por San Telma para salir a festejar. Un beso grande. Qué lindo. Hola, tío. Te quiero desear suerte para esta noche. Espero que la pases bien. Te deseo lo mejor porque sos una persona increíble y no tengo palabras para agradecerte todo lo que hacés por mí. Espero que la emboques, que vos sabés bien de eso. Y bueno, ya que te estoy cuidando acá en tu casa hace un mes y medio, si llegás a ganar el auto, me imagino que me lo vas a regalar a mí. Hola, Panchito. Ojalá que puedas llegar a la final y te ganes el auto. Sabés que te queremos mucho. Así que divertite y pasala lindo. Un besito enorme. Pancho, ganaste el auto. Abrazo, abrazo fuerte. Te quiero mucho. Chau, chau. Chau, Nico. Chau. Quiero desear éxitos, sobre todo con el corchito. Espero que le puedas invocar que ganaste el auto. Y si no, no te das problema. Pero bueno, acá en mi moto, siempre vas a tener un lugarcito. Te mando un beso muy grande. Chau, chau. Tiene una reliquia. Acá estamos nosotros los... ¡Guachi, turros! Memo, DJ, te deseamos lo mejor. Hoy en sábado, bus, espero que te ganes el auto. Y entrémoslo 6, así nos vamos a la costa, a algún lado. ¿O no, chicos? Real, turro. Te deseamos lo mejor. Te queremos. Bueno, a los guachis, bueno. Iñaki, tenés que partir, porque te tenés que cambiar, maquillar, ponerte todo eso que te vas a poner en la cara. No me estafes, ¿eh? ¿Eh? No me estafes. No, 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 tenés, estás yo no testigo. Igual hay una onda que el que se va siempre, ¿viste? No sé por qué, hay una energía rara, pero bueno. Tenés que ir a poner todo el equipete para el musical. ¿Y qué equipete? Nunca trabajé tanto, ¿eh? ¿Y qué equipete? Pará de facturarme que trabajaste. Ya lo vamos a compensar de alguna manera. Bueno, se van los primeros cuatro. Nos caímos de golpe, ¿no? Ah, se viene el redoble, ahora sí. Estábamos levantando ritmo. Qué nervios. ¿Qué pasa afuera? ¿Sigue lloviendo a cántaros? ¿Llueve? No llueve. No sé a ver. Estaba lloviendo a cántaros en el momento. Me llega el mensaje que está muy bien ahí, a ver qué dice. ¿Qué dice en tu mensaje, Pancho? Oh. ¿De qué hablan? ¿Te critican por tu estilo de tirar en el handball? No, no. Dice que estuvo muy fuerte. Bueno, ¿quién no va a llegar a la final del coruchito? ¿Quién no va a poder mostrar su puntería es...? ¿Quién dijo? Para que no tener bolón y después justo, sí. ¡No, no, no! Ni siquiera dije nada todavía. Estoy re ofendida, me voy. Hacete un escandalete. Sí, sí. ¡Juana, respeto! Ahora fue. Se va a hacer lo de recuerdo o me lo va a tirar por la cabeza mañana. Se ganó un viaje a Misiones. Vamos. Ahora, pará. Pará. No, sí. Te llevas algo. Te digo, es que es donde fuimos nosotros, que está buenísimo. Te ganás el viaje a Cataratas para cuatro personas. ¡Vamos! Con alojamiento en el Hotel Lloyd Suites. Con todo incluido, el hotel es divino, la vas a pasar bomba. Buenísimo, muchas gracias. Visita las Cataratas del Iguazú y viví la naturaleza del principal destino internacional de la Argentina. Vení a vivir Misiones porque además de pura vida natural, es. Las ruinas jesuíticas de San Ignacio, el parque temático de la Cruz de Santa Ana, los saltos de Moconá. Misiones tiene de todo, naturaleza, cultura, actividades, servicios, hotelidad de vanguardia y mucho más. Está buenísimo, yo fui un fin de semana, la pasé bomba bombacha. Bueno, vamos con el segundo, el segundo no liga nada. ¿En qué orden de huachiturro entraste vos? Porque empezaron de uno a la vez, ¿no? ¿Cómo? Claro, primero empezó uno solo. Sí, no, yo fui el último convocado. Vos fuiste el último porque sos el del DJ. El DJ, sí. Yo pensé que lo habías armado. No, sí, esto lo armamos con unos amigos de la productora de Hunter Record, mi amigo Basoka, Tata y Luca y Jay, que son los creadores del éxito. Y fue todo mediante un casting, fue algo raro. O sea que se conocieron a través de un casting. Sí, yo lo conocí primero a Leo y a Brian en un boliche bailando y bueno, me llegué a reír de cómo bailaban y se dio que era todo lo que estaba de moda, ¿no? Como se rían muchos dijiste este negocio. Claro, me pareció raro. ¿Y vos te estabas poniendo música en el boliche o estabas de...? Fui a bailar, porque salí hace mucho, como medio pasaba de moda. Bueno, se ve que encontré justo el paso de moda, la música de moda y se dio que ahí por hoy somos uno de los mejores grupos que hay. Vamos. No lo podés creer, ¿no? ¿Cuántos shows meten por fin de semana? Y alrededor de 20, 20 y pico. O sea que vivís en una combi yendo de un lado al otro. Sí, a veces en avión, a veces en combi. Un grancito para mí en los guachitos. Sí, que bueno. ¿Por qué, Juanita? Te aprendo a bailar. Igual todo el éxito también se ve a la gente de Aqua Management, que es la gente que nos produce artísticamente, que es la que nos dio la oportunidad, que hay que agradecerle a ellos. ¿Cuánto tiempo dura el show? Y hacemos, según los teatros, hacemos una hora y media, dos horas. ¿Cómo hacen 20 por fin de semana? Claro, no, no dan las cuentas. Esos son boliches, yo qué sé, shows privados. ¿Hacen los temas? No, no, shows de 25 minutos, media hora. Ah, ¿y 20? Pero igual 20 hay que sumar. Claro, si no, es imposible hacer tan... No, en mi época fueron 5 shows una noche y nunca más, dije. ¿Pero vos cuántos tangos te mandabas ahí? No, ¿qué tal? Cantaba música popular. Ah, cantaba música popular. Claro, claro. Pero más de 5 en una noche nunca pudimos hacer. Bueno, nosotros, gracias a Dios, estamos haciendo así alrededor de 20. Pero con media horita del show. Con media hora, sí, con media hora. Me encanta, porque lo que haces para llegar. Hay que matarlo, lo que haces para llegar. Claro, ya se torna como medio aburrido. Me toca cantar un recital de dos horas y pico, por ejemplo, que la gente se muera. Bueno, acá se aburre un poco. Hacemos un piquete, vamos a cortar la pavona ahora. Bueno, ¿quién no va a llegar a la final, quién no va a tirar el corchito es...? ¡Cierrito! Esa zona está muy corta, esa zona. ¡Hola, yo! Esa zona está muy hot. ¡Claudia Ciardone! I'm sorry. Llevalé a Claudia. Rampola y Andrés, pero le pegaron el ponte. ¿Qué me quedan, Tomás? ¿Y qué harías vos en Guachiturro, Juana? ¿Para qué te quieren abuelo Guachiturro? Pregunto. Porque sé que vas a ser temporada como actriz en Mar del Plata. Puede bailar. Puede aprender el paso y puede bailar. Claro, no sé, yo puedo hacer 10 shows por día, no por... Bueno, ella bailarina también, o sea que ahora probás el paso Guachiturro. Ya que te ofreciste, ahora vas a probar el... ¿Cuántos traje? ¿Tú unos tacos así, no? Sí. Yo es el que me enseñó Bauti, mi hermanito, que es el que hiciste vos. Esas cosas que hacen con las patas raras. Igual hay días que hacemos 10 shows en una noche. 10 shows en una noche. Ahora igual, el 15 de diciembre hacemos el Teatro Colonial y el 18 el Gran Rex. Vamos. Bueno, Gran Rex, Gran Rex. Bueno, sigo. ¿Quién no va a llegar a la final? ¿Quién no va a poder tirar el corchito es...? ¡Chéptico! Don Cacho Castaña. Me había sacado uno, Cacho, ya, y no quiso... No quiso accederse. ¡Eh, pará! A Cacho no le pongan esa... Solo el auto. A Cacho no le pongan esa que estuvo cerca. Mirá que vio la luz, Cacho. ¿Quién está en el control? Yo me voy a ir a buscar. No, soy músico en vivo. Por favor, soy músico en vivo. Si sáquenme esta checa de enfrente que me voy a morir. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor, Nico. Parate de allá. Parate de allá porque no quiero que el corazón de allá. Gracias, Nico, gracias. No se puede estar mirando toda la noche en el cuadro, ¿viste? Pero ya no te dejan ni mirar, Cacho. No, que es una... No, no. Último que vamos a eliminar. Y ya estamos con grande belleza, ¿no? Enseguida vamos a viajar a México con Florencia. Van a dar con delfines. Qué buena esa que te hacen los delfines empujando, te sacan para afuera. No te la tuve que repetir, así que... Te encantó. Me encantó. Te encantó repetirla, sí. Creo que mandamos las dos veces igual. Está bueno. Estuviste tomándote unos tequilitas. Unas tequilas también. Unas chelas. Creo que no nos faltó nada. ¿Nos faltó nada? Nada. Bueno, ¿quién no llega a la final? ¿Quién no va a tirar el corchito es...? ¡Cianito! Y la muchachada que se armó un hermoso grupo humano ahí. Alessandra Rampolla quedó afuera. ¿Aquella suena está complicada? Espera. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alegría, alegría. Esto es una señal de que el auto se va conmigo, mirá. La señal es que el auto se va conmigo, mirá. La señal es que el auto se va conmigo. ¿Hemos visto la luz? Se quemó una lámpara. Algo paso. ¿Vivimos en un mundo? ¿Estás bien? Ah, ¿qué hacemos? Ah, ¿está pegadito? Bueno, entonces se vienen grandes bellezas internacionales. El lugar es México. La modelo es Florencia Salvioni, sentada aquí a mi derecha, que para mí no se parece a nadie más que a ella y con eso le alcanza y le sobra. Está hermosísima. Así que vivimos en un mundo de tecnología. Mirá las ofertas de nuestros amigos de Fravega. Fravega, primero, siempre. Aguas, 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 ya llegó el mar. Estamos llegando a las ruinas, nos despertamos con lluvia, pero tenemos mucha fe de que va a salir el sol. Está lloviendo un poco, estamos acá con un paraguas tratando de llegar a las ruinas. Lluvia, cada vez más fuerte, pero bueno, vamos a tener un poco de tiempo y a esperar a ver qué pasa. Lo más lindo de las ruinas es esta parte donde uno puede ver de un lado toda la ciudad maya y del otro este mar, que es increíble. Venimos hasta Isla Mujeres a nadar con los delfines. El beso, vamos a poner las manos juntas debajo de Noé. La vas a levantar. Vas a dar un besito largo y vas a poner la mejilla izquierda o la derecha de pelo de donde quiera voltear. Me voy a tocar el gare. Uno, dos, tres. No muevan sus piernas. Levantan las manos. Muy bueno. No puedo hacer la vuelta. Me ubicamos tres chelas. ¿De dónde ven ustedes? De aquí. Adiós, Cristina, a Christmas. ¿Es bueno o no? Sí, no. Ah, no, ponemos un montón. Espérate. Acá ponemos el limón. Bien, manito. Bien, manito. ¡Está pronto! ¡Eh! Oye, tequila aquí. ¡Uno más, uno más! A mí no me importa, yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Estamos en la Sweet Me de Mikanpun para el chef Ignacio que nos va a enseñar a cocinar algo típico de México. Vamos a hacer unos tacos con un guisote de tomate, un socrito de panceta o tocino, agregamos un poquito de ajo, cebolla y lo vamos a terminar con un poquito de guacamole y algo de salsa picante. ¡Ah, no, no, qué fashion que estás! ¡Ah, no, no! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, 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 no! ¡Qué linda que estabas, Florencia! Sí, muy lindo. La verdad, México es uno de mis lugares preferidos, así que feliz de ir y la pasamos increíble. Es un lugar que es mágico. La gente, los lugares, las playas, los cenotes, la selva, todo. ¿Le viste a la chupitanga también? También, tequila, trajimos ahí un poco. ¿Cómo lo viste, Memo? Muy hermosa. La verdad que hay que reconocer que en Argentina hay muchas mujeres lindas. Es verdad, eso. Somos un país privilegiado en eso. Eso es realidad. Y si no, que te lo diga el cacho. Y tengo un realito para vos. ¿Lo tenés? Sí, te lo tenía que traer. A ver, dale, por, me encanta. Varios, ¿no? ¿Varios regalos? Muy bien, la producción se está esforzando. Sí. ¿Hay un gasto? ¿Aumentó el viático para el regalo? Muy bien, tengo sombrero. Bueno, ah, ok. Ahí va. Ah, primero no, primero te vas a tener que poner esto. Ah, primero va el poncho. Aguantame, no, yo te voy a poner eso. Esto es un completo. Esto. Está ideal el clima en el estudio, está ideal para el ponchito, pero si hay que ponerse el ponchito, yo me pongo el ponchito. Ahí está. Ahora sí, ahora para acá. Bien. Mexicano. Poso esto. ¡Bravo! Muy bien. Para que te toques algo. Gracias, muchas gracias. Muy gracias. Bueno, me lo dejo. Mando la pausa así, les cuento. Tengo charla pendiente con Cacho, que me va a contar si vio la luz del otro lado del pasillo o no vio la luz del otro lado del pasillo. ¿Llegaste a ver la luz? Amarilla. ¿Era amarilla la luz? Esa es tu luz, me parece. Habrá distintas clases de luces. Fue como una alerta. Fue como una alerta. Una alerta, la luz amarilla. Vamos a hablar de eso. Tenemos el musical de Iñaki, que se está preparando porque necesita mucha preparación. Tenemos la muñeca de Claudia, la muñeca hot que nos va a hacer acá en el piso. Quedó divina. ¿Vos viste algo de material? Yo algo vi. ¿Ah, sí? Algo vi, sí, en el momento, pero quedaron muy buenas. Y ahora quiero ver cómo te das acá, ¿no? Venís con todo, ¿no? Divina la producción, quiero agradecer a la producción y a vos. La verdad que increíbles, me trataron como una reina. Muy bien, como debe. Andrés, si querés podés irte. No, no, te estoy cargando. Vení, disfrutá todo. Le hicimos jugar al... Enseñar al Galhambol, todo. Va a disfrutar y va a opinar sobre todo. Juanita se va a hacer... Juanita algo le vamos a hacer hacer. No vas a venir gratis a morfear e irte. Y no sé. Que sos la hija de... Yo estuve doce años, doce años esperando sentarme en esta mesa para jugar al corchito y me voy. Primera, ni ilusión pude sentir. ¿Eh? Como jugar mano a mano para sacarme las ganas, por lo menos. Tienes que venir todos los sábados. Por favor. Que se inviten todos los sábados. Que tenga una silla fija ahí. Tiene que estar. Bolillero, bolillera, hasta que salga, ¿no? Claro. Corre, corre con la ventaja de ser hija de... Pero también con la desventaja... Podemos preguntar cuál es la desventaja de ser hija mía. Tranquilo, igual suave. Una respuesta para televisión, ¿ok? Claro. Vamos a la pausa y ya regresamos con más sábados, ¿eh? ¡Aquí estamos, manitos! Me gustó, me gustó Así, vamos,лат неё ¡Gracias! So good, so good, baby I got you Muy bien Decime, Cacho, lo que me decía de la bus cuando estaban tocando en el corte Impresionante, impresionante Suena que es increíble ¿Están grabando, chicos, o no? No, están grabando, pero ya están siendo contratados Ah, bueno El 10 en grupo, ahí está Vamos, vamos, chica la bumba Todos jovencitos, pujantes Tienen una gana, amigos entre ellos Gracias al Consejo de Promoción Turística de México por el viaje de Florencia Gracias Copa Airlines y gracias al Hotel Mikancún Allí en México, muchas gracias a todos Eso nos permite hacer grandes bellezas internacionales Señoras, señores, antes de la comida que ya está por salir, porque sé que Claudia está con hambre Tengo de hambre que no te la puedo freír ¿Sos de buen comer? ¿Sos de buen comer? Sí, como bastante bien, me alimento bien Pero tampoco mucho Por la figura, por todo eso Y las mujeres, viste, que un poquito nos cuidamos ¿Qué te tiende cuando te excedés? ¿Qué es lo que te tiende así a...? Sí, va todo para abajo Va todo para atrás, ¿no? Va todo para abajo, sí, sí, terrible Así que te medís No, igual mucho no me excedo Lo máximo que me excedí en mi vida fueron dos kilos Ah, nada No, nada No es nada La pavada, ¿no es cierto? Vos alguna vez te pegaste una adelgazada grande, ¿no? Sí, sí, sí Pero lo mío fue así, palabras mayores Con serilidad verátrica y toda la onda ¿Cuántos kilos tuviste que bajar? Terminé bajando ¿Cuántos fueron? No, casi 40 40, 37, 40 kilos ¿40 kilos bajaste? Sí ¡Wow! Es un poquito menos gordita Qué feliz debes estar, ¿no? La verdad es que me siento súper bien Me hizo muy bien a la salud Y el nivel de energía es distinto Y nada, mi manejo físico incluso es distinto Y aparte te ves más linda, estás más contenta Pues, para los gustos de los colores No a todo el mundo le gusta que haya bajado de peso ¿Ah, no a todo el mundo? No, se me quejan mucho en Twitter ¿Ah, sí? Me dicen, ¿por qué? Hay algunos que quieren más para agarrar Sí, hay gente que le gusta como que el nalgaje un poco más Bueno, pero te quedó para agarrar Yo no me quedo mucho en el nalgaje, pero bueno, algo hay Está divina Por otros lugares ahí, pero sí Está lindísima Gracias En Twitter a mí me están poniendo muchas cosas para Cacho A ver, ¿qué te pasa? Personas, amigas, normales Es que Cacho es un ídolo, por favor No, no, es una gente que me pone, una chica que me pone algo Me pone, bueno, repito, que es mi Twitter Decirle a Cacho Castaña que quiero ser su novia Tengo 19 años, pero no hay edad para el amor ¡Vamos, Cacho! Ídolo ¡Genio! ¡Vamos, Cacho! ¡Vamos, Ana, también! ¡Olé, olé, olé, olé! Apagá ese Twitter Apagá ese Twitter Hay muchos más, Cacho Muchos más, después te paso ¿Habien varias? ¿Así sigue habiendo mujeres así llamando? Hay unas mujeres más señoras Y hay mucha chiquilina también 19 años 19 años Una para el cuero se invitó ¿Otra para qué decirle que me consiga? Claro Bueno, señores, están preparados Tenemos el musical de la noche Tenemos uno de los grandes bailarines de Argentina Y del mundo para hacerlo Se trata de una fantasía de Caperucita Con distintas mezclas de música Así que que dé vuelta a la mesa de Sábado Bus Y le damos la bienvenida a Iñaki En el escenario con Caperucita ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a contar, pues me hundo, pero yo no me quería ir del shopping y estaba con Roxana, que era la chica que yo amaba, que me cuidó toda la vida, me tiraba en el piso del shopping, la gente me conocía, encima un papelón tísico y pataleaba así para que no me saquen del shopping. Él era el que me tenía más por tía. Sí, por eso no te llevaba. Por lo que mejor me portaba era con él, te quiero decir. Por eso no te llevaba, si haces el pelote, no. Imagínate las veces que voy a un shopping y yo con Juan. Me acuerdo, una, dos, tres, ¿cuánto tiene 23 años? Tres veces, sí, sí, era difícil ir al shopping. Pero esas cosas, digo, por ahí un poco más de ausencia en algunas cosas, pero... ¡Buah! ¡Buah! Ahora vamos a rajar porque viene la parte de la ausencia. ¡Epa, epa! Esa es la más complicada. No, te has ido tres años a España también. Dos, dos, dos a España. Pero ya estabas grandecita y viniste también. Fui, fui, bueno, pero... ¿Te fui? A Miami en una época también, pero también viniste. Fuiste a Miami, a España... A España no me llevaste, a Miami sí. A los dos fui, a los dos fui. Pero esas cosas por ahí. Que uno... Es verdad. En algún lugar... Y uno va aprendiendo con el tiempo, con los matrimonios, no sé cómo es, pero uno va aprendiendo a ser mejor papá o... Es verdad. Es verdad. Yo debo admitir que me sorprendo mucho para bien y me hace muy feliz, todo lo contrario, a darme celos o bronca, que la relación que tiene con Renate y con Francisco me emociona, de verdad. ¿En serio? ¡Qué buena onda! ¡Vamos! Entonces, se me debe estar yendo la mano. Se me debe estar yendo la mano, me tengo que poner un poco más severo. De repente lo veo a Fran o a Renu, abrazarlo y Renata, era el día del cumpleaños y mi papá estaba acá trabajando, nosotros estábamos comiendo y Renata estaba ofendidísima porque papá no llegaba y era, hasta que no llegué papá, no quiero pedir la comida. Y le tienen un amor así de padre, súper, no sé, que no veo en otra gente y me da mucho orgullo y felicidad. Vamos todavía, vamos todavía. Vamos, yo pensé que un desastre. Muy bien, muy bien. Gracias, al final le pedí un defecto y parece que me hice una campaña de publicidad. Muy bien. Ahora es así. Bueno, Cacho, contame cuando la viste fea. ¿La sentiste, primo? ¿Te enteraste que la estabas viendo fea o estabas groggy y no te enterabas? No, no me enteré. No te enteraste. No me enteré, no, no te enteré. Yo me enteré que cuando me desperté de estado de coma, estuve una semana en coma, cuando me desperté de coma, dije, anoche cuando llegamos, yo me sentía muy mal, hasta que después me explicaron que no era anoche, que hace una semana que había estado internado. Y ahí me cayó la ficha realmente cuando decís, ¿cómo? No fue anoche, no. Entonces te pasé una semana en blanco, viste, y es como que te cae la ficha, así, bueno, soy un milagro. Yo me miro al espejo y digo, soy un milagro. Vamos a creer en los milagros, en las cadenas de oraciones, porque evidentemente dan resultados. Ayudaron, decís. Y cuando te dieron la noticia, ¿te lo tomaste así con el humor que contás ahora o te asustaste? Que ya habías estado una semana en coma. Me asusté más cuando me estuve en terapia intensiva, que estuve 16 días en terapia, y la terapia es soledad. Realmente el cuarto y soledad no hay nadie. Ahí sí, viste, la cabeza se te engrana un poco. ¿Estabas despierto todo el tiempo en terapia o te dormían? A veces sí, a veces no. No, ten pastillas, viste. Ten pastillas bastante, claro. Pero vos tenías que dar unas cuantas pastillas para mandarte. Pero sí, algunos licuados de pastillas, pero sí, no me di cuenta. Después sí, te dabas dando cuenta y te cae la ficha y dices, bueno, es una oportunidad que te da la vida, no realmente. Otra oportunidad. Otra oportunidad que te da la vida, bueno, aprovechémosla. Y te dio para algún momento de reflexión, para hacer una cosa del pasado, para decir cómo me equivoqué acá, te agarró por alguna cosa mística, o sos el mismo cacho que se pegó un susto. No, mística no, porque fueron cuatro o cinco meses, fueron muy fuertes todo lo que me pasó. Primero fue el estado de coma, después la neumonía, la internación con la neumonía, con esa idea de terapia, que me caí de la cama, me rompí la nariz con el codo de las costillas, que me separé. O sea, tengo que ir nadando al Vaticano. Sí, puede ser. Porque no hay macumba, es impresionante la macumba que aguante. La macumba fue terrible. Entonces, bueno, yo qué sé, te cae la ficha, te pones a reflexionar y decís, bueno, a la hora de la verdad, basta con lo material. Uno le dice siempre, lo material no sirve, sirve lo espiritual, pero tiene como una frase hecha en la vida. Hasta que te pasan este tipo de cosas. Y realmente, si la guita no sirve para nada, ni el auto, ni las tres casas, ni los diez departamentos, nada sirve. A la hora de la verdad... Nadie se la lleva en el jonca eso, obviamente. Un minutito, viste, que el kia cuando quiere, decís que yo cuando iba, estaba en el hotel lleno, se ve. ¿Entendés? Un segundo, va mi habitación. Sos como los presos que sueltan porque no hay lugar en la comisaría, ¿no? Estaba lleno el hotel y bueno, me volví. Pero bueno, gracias a Dios estamos acá. Todavía le vamos a dar un par de disgustos más a la gente. Vamos a hacer una macanita. Vas a cantar, ¿no? Con nosotros, está para cantar. Como no, yo siempre te voy a cantar. Y si no se hace otra cosa. Bueno, va a cantar, sí. Indudablemente que va a cantar. Y aparte tienes el sentimiento inolvidable, ¿no? Nuestra sección de sentimiento inolvidable, que te van a cantar a vos un tema tuyo. Esos músicos profesionales o algunos que no son profesionales, pero le ponen unas ganas y un corazón. Muy bueno eso. Bueno, genial. Este lo vamos a hacer en vez de en todo el país, lo vamos a hacer en Buenos Aires. Porque vos sos cacho de Buenos Aires. Yo soy de acá. Yo no pude haber nacido en otra parte. Bueno, Claudia, te tenés que ir a cambiar. Bueno. Andá, prepárate de muñeca. Dale, voy. En un ratito los veo. ¿Llegaste a comer alguna cosita? Sí, sí, sí. ¿Estás bien? ¿La estás pasando bien? La estoy pasando bomba. Me encanta. Bueno, me encanta. Dale, andá. Andá, prepárate para sorprendernos con tu muñeca. Muy bien. Vamos con el sentimiento inolvidable, pero antes tengo que decir que vamos con nuestros amigos de Tigre, un lugar increíble a solo minutos de Capital. Tigre está cada vez más lindo. Conocelo. A ver. Más Tigre. Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, el que se las sabe todas, y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores, llorando sobre su almohada, por esa puta costumbre, al final no tengo nada, por esa puta costumbre de regalar carcambios. Para mostrarle a la gente, que nunca lloro por nada, inventando mil historias, para deslumbrar a vivos, por esa puta costumbre, cuantas cosas he perdido. Soy cacho de Buenos Aires, y no hay farol que me alumbre, ni gran amor lo perdí, por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires, y tengo sueño escondido, y cantar igual que Gartel. Esa puta costumbre. Esa puta costumbre de hacerme el galán de moda, tomando whisky sin hielo saber, saber que es mala la droga. cantor que canta el amor, cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde, y se queda sin amor, por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires, y no hay favor que me alumbre, y ganador lo perdí por esa puta costumbre. Soy cacho de Buenos Aires, y tengo sueños escondidos, cantar igual que Gardel. Mi Buenos Aires querido, antes del amanecer, voy a engordarte las calles, por si volviera Gardel. Que lindo, ahí con el tranvía de caballito, un abrazo Cacho, macho querido. Bravo Cacho. Mucho abrazo, eh. Mucho abrazo. Soy grande. Soy grande, dice, porque se emociona un cacho. Soy grande. Mucho abrazo. Muchísimas gracias, realmente. Muy grande, Cacho. Muy lindo. Muy lindo, realmente. Estuvo lindo, ¿no? Espectacular, realmente espectacular. Muchísimas gracias. No, no, por nada. Las gracias te damos nosotros. También aprovechamos el momento de gracias para la asociación, amigos, del tranvía de caballito. Impresionante, lindísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias la producción, la verdad, me encantó. Me emocioné, me emocioné emocionado. Eso es una leyenda, macho. Eso es una leyenda. Mínimo eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estábamos todos preocupados cuando estabas mal. Muchas gracias. ¿Y cuándo canta, Cacho? Ahora, bueno, andá despacito, andá yéndote para allá, que yo mientras digo otras cosas y se viene tuyo. ¿Querés? Está bien. No me voy a cantar más. ¿Te gasto comer algo? Te aviso que no voy a cantar más. Voy a ponerme un negocio. Las castañitas, que soy la de mi mujer. Bueno, le vendemos ropa de bebé. Eso me voy a dedicar, voy a vender ropa de bebé. ¿Y por qué no vas a cantar más? No quiero cantar más. Estoy cansado. Está loco. Vos lo único que tenés que cantar. Cacho. Si querés formar parte de un sentimiento inolvidable, como lo hicieron estos músicos recién, anotate en www.sabadobus.telefe.com. Y ahí con Martín Borrillo te anotás y te dice a ver si la puedes hacer o no la puedes hacer. Bueno, ¿estamos para Cacho? En vuelta. ¿Lo tenés organizado? ¿Arrancamos? Y dice... ¡Cacho Castaña! ¡Vamos! Revienta la bailanda, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se suben a la mesa para ver mejor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Pusiendo un traje negro cuando sube el telón. Les canta con el alma y con el corazón. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. La gente está aplaudiendo su nueva canción. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Vendiendo fantasías en una canción. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. De tantas que ha tenido, nunca tuvo un amor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. De tantas que ha tenido, nunca tuvo un amor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. De tantas que 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 ha vuelto el matador. Los muchachos ya se peinan. Hoy el Doll y que era la reina, busquen alcanzar su corazón. Poco a poco van llegando, los primeros van bailando. Hoy se rifa nuevamente una ilusión. Quiere bailar y bailar y bailar. La reina de la bailanta. Quiere bailar y bailar. Y nadie se la levanta Quiere bailar y bailar y bailar Y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y Pero nadie se la lleva Quiere bailar y bailar y bailar La reina de la bailanta Quiere bailar y bailar Y nadie se la levanta Quiere bailar y bailar y bailar Y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y Pero nadie se la lleva ¡Muchísimas gracias! ¡Espetacular! 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 ¡No, déjense de joder! ¡Espetacular! Una más, una más, un cachito Un cachito En la, café la humedad en la Café la humedad en la Agarran café la humedad, no tienen problema los muchachos, ¿no? Vamos todos en la, listo Humedad Yo fina y frío Me aliento empaña el video azul Del viejo bar No me pregunten Si hace mucho que la espero Un café que ya está frío Y hace varios ceniceros Aunque sé Que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento Con la compañía de un gato Que al cordón de mi zapato lo destroza Con placer Café la humedad Villar y reunión Sábado con trampas ¡Qué linda función! Eternamente te agradezco Las poesías que la escuela de tus noches Le enseñaron Con el amor a mi ciudad ¡Feliz! 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 ¡Qué bueno! ¡Bien eh! ¡Vamo Cacho! ¡Vamo Cacho! Bueno, muchas gracias Muy bien eh Muy bien, gracias Mirá, mirá lo que me dieron para que te dé Cacho Ah bueno Ah me muevo Mirá Mirá Por más atorrante que nunca Cacho Castaño Certificando que el álbum titulado Más atorrante que nunca Publicado por Amy Music Argentina Alcanzó el ganar Donde Disco de oro para Cacho Vamos Y sigue remando Y sigue remando ¿Dónde está La gente de la compañía? Yo sabía que me lo tenían que dar Hacía pasado tanto tiempo Que pensé que no me lo iban a dar mal Bueno muchas gracias Exactamente estoy muy feliz Mirá que tenés con más de 15.000 copias vendidas Más atorrante que nunca Es Disco de Oro Presencia la entrega del Disco de Oro Si en esta época Disco de Oro Los temas que lo bajan Lo bajan de la internet Y no cobras un mango Está difícil Pero no Pero no Vos sigues vendiendo discos Dale tranquilo No lo puedo creer Muchísimas gracias Vamos a mostrar para acá Muchas gracias Ahí está Muchas gracias Bueno se lo damos a las chicas Y te lo guarde Para que no vas a ir con la mesa Ahí está Tengo las dos cosas Gracias Bueno nos sentamos Nosotros nos sentamos Estuvo lindo ¿no? Nos pasamos bien Te vi bien Te veo bien para Te vi bien para el baile también Bien cachito Lo hiciste muy bien Ahora me siento multi entretenido Desde que tengo trío Me di cuenta de que puedo hablar por teléfono Navegar con banda ancha Y ver la más variada programación De DirecTV Ahora encontré la felicidad Porque con trío El servicio de telefonía Y DirecTV Tengo llamadas locales Ilimitadas Speedy y DirecTV Y encima de todo esto Puedo ahorrar ¿Ya estamos? ¿Y ustedes? ¿Qué esperan para llamar? Ahí está ¡Bravo! Muy bien El premio Rimo Para Nicolás Encima Asomó un langostino Que tenía acá Estaba difícil de meter Voy a tomar un call ¿Se viene la muñeca bus? ¿Se viene el momento hot En el programa? Sí Y bueno Hagámoslo Hagámoslo Vamos con la muñeca bus Vamos entonces Hoy es Claudia Cerdone Es un estilo Bañera Vendría a ser ¿no? Bueno vamos primero entonces Con el tape Con las fotos Y después la tenemos acá en vivo Que nos va a hacer un sousito Para calentar el ambiente Cachito, Pancho A ver si le hace mal a Cacho Por favor A Cacho no le va a hacer nada mal Al revés Le va a levantar grosso Yo estoy muy cambiado ¿Vos estás muy cambiado? Cada vez se te nota menos el cambio Es increíble Pedro Castaña me llama Bueno vamos entonces Por favor Iñaki Volviste Que buen musical hiciste Iñaki Bravo Bravo Te felicito Te aplaudimos a rabiar acá Más de una vez Hace mal El 9 de febrero Estoy trabajando Genial La verdad salió lindísimo Muchísimas gracias Estuvo muy bueno Placer ¿Qué es eso? ¿Los postres? Ah le traen la comida Que no llegaste a comer Mira por la duda Que te quedaste con hambre Aunque estás flaquito ahora Se ve que no estás comiendo mucho ¿Está bien con lo que me hiciste laburar? ¿Otra vez? Cuatro veces ¿Alguien tiene algo Para regalarle a Iñaki? ¿Algo? ¿Alguna cosita? Bueno vamos con la muñeca Dale Muñeca Bus You and me Were meant to be Walking free In harmony One fine day We'll fly away Don't you know The room Wasn't built in a day Hey, hey, hey In this day and age It's so easy to stress Cause people are strange And you can never second guess Bueno Que se abra el telón Yo creo que Pancho Que sabe mucho de belleza Me puede acompañar Y DJ Memo también ¿Está que estamos? Sí Yo amo Rompemos el envase Y descubrimos la muñeca Denle con todo Hay que sacar todo De acá Allí está Claudia Que es una bañerita Pero una bañera Especial dorada Golden Hay que desatarla Memo La desatá por favor Mejor hasta una amable Estar atadita De pies De manos Muy bien Está liberada Nuestra muñeca Vamos Claudia Dejala en la pasarela Nomás en la escalera Y vas a ver Que ya se las arregla Bárbaro Solita ¡Suéstria! ¡Suéstria! ¡Maiotá! No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasó, no? No estaba comiendo, no me di cuenta de nada Una pena, ¿no? No me di cuenta, la verdad ¿No te di cuenta de lo que pasó? Es como cuando estuviste en coma, ¿no? Te enteraste al otro día de qué pasó, ¿no? Ahora estoy en coma Ahora sí Ahora sí No, muy lindo, muy lindo Felicitaciones, muy bien, muy lindo Momento muy hot Muy emotivo Viste que vamos variando Hacemos una de charlita Hacemos una de charlita O una de baile Con bailarín clásico Jugamos al handball Estamos para una metáfora Estamos para una metáfora Sábado metáfora es esto Estamos para una metáfora Está bien, está bien Y Panchito, bueno, Pancho tiene ojo para las mujeres Pancho, bueno, tiene, Dios mío Pancho tiene mucho ojo, ¿eh? Pirata, viejo Mirá que ha dado en el clavo, ¿eh? Pirata Sos bravo No soy bravo, yo soy bravo Vos tenés la arena, yo soy bravo Se puede abrir Se puede abrir el telón Así hablamos con Panchito Y vamos mostrando un poquitito La cantidad de... ¿Hace cuántos años, Pancho? 27 27 años de agencia, sí Tirame, es imposible quedar bien con todas Tirame 10 nombres Es muy difícil, ¿eh? Quedar bien con todas No, no, por eso, es imposible Pero 10 nombres Florencia Salvioni Florencia hoy, un futuro Florencia Salvioni Carolina Peleriti Otro nombre Araceli, ¿no? Débora Corral, Araceli Araceli González Carlos Delbianco Sí Dolores Barreiro Saco la lista, a ver, saco la lista María Cersóssimo Es como un carrum No me quiero equivocar No, no, si vas a sacar una lista Me mataste No, 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 me sacó la lista Tengo una lista de 40 acá No, no, no No, bueno, hay muchas chicas que son muy conocidas Fueron muy conocidas Valeria Massa creo que te saltaste Valeria, Valeria Massa Ahí está Peleriti Ahí está Carolina Vicky Nocchetti Es bueno, Liz Solari Elizabeth Márquez Claudia Betoldi Katia Fuchs Pero aparte, lo lindo de cada una de ellas Son las historias, ¿no? Por ejemplo Ah, Ivana Sacani Una historia maravillosa Me mandó saludos Me mandó saludos totalmente Dolores Barreiro Dolores Barreiro Débora 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 Yo le decía Débora Siempre le digo Bah, siempre le digo Carolita Bárbara Durán La mujer más linda de la Argentina Lejos de todos los tiempos Afrita Vázquez Que estuvo acá hace poco Divina Volvemos con Valeria Con la camiseta Guillermina Valdés Otra historia La verdad que Tenemos que hacer un programa Solamente para que te cuente Las historias Esta es mi primera agencia En el centro Ahí estoy con Pampita también Y Dolores en Cancún Donde nos vamos a hablar ¿Qué buscás? Porque vos se parás Y agarrás chicas Que tienen 14 años 13 años Que parece Cuando las agarrás Son un palito Viste Se parecen chiquititas No son mujeres Ahí estamos en el Ahí estamos con Bueno, es una foto institucional esa Sí Contame ¿Cómo mirás? Mirá En el caso de Vamos a contar el caso de Flor Que fue maravilloso ¿Dónde encontrás a Flor? Yo hice 13 scoutings En todo el país Durante 13 años Sí Inclusive vine acá a este programa Hace unos años Con Carol de Albianco Y presentamos a las 15 chicas Vino a la ciudad Es verdad En un momento yo había ido a Rosario Y se presentaron 670 y pico de chicas Y elegí 4 Sí Volvimos a Buenos Aires El equipo de scouting Me fui a Córdoba Se presentaron 600 y pico Casi 700 chicas Quedaron Creo que Más o menos No, pero el tema es que cuando vuelvo Cuando vuelvo Pido las 4 chicas Y me muestran 3 Y no estaba ella Yo la había visto a ella Yo veo chicas Yo 14, 15, 16, 17 horas Una por una Porque aparte hablo con cada una Cuando yo la vi a los ojos a ella Chao Y me quedó en la cabeza Su mirada Me quedó ella en la cabeza Y mi gente decía Que no, que eran 3 Digo, no, eran 4 Estaba re enojado yo Y de repente veo La paratidra La semana siguiente Y veo que está La nenita esa Que yo digo Me buscan esta chica Me fui a Mendoza Cuando volví La habían visto Entonces yo estaba enojado Con todo mi equipo Entonces llego Y me dicen Ah, la encontramos a la chica Y vino Y... Qué sé yo Perdón, qué sé yo Acá está No la ves O sea, vos la ves No, lo que pasa Es que hay chicas que se ven Otras que no se ven Hay alguien Yo encuentro en ella Bueno, ella tiene una mirada Y tiene toda una Digo, hay una estética Y un talento Que a veces se descubre Desde un... Es Sarasa No me dice nada No me dice Sarasa No, Sarasa No me querés tirar el secreto No me dice Sarasa Pero el secreto Más o menos Le pregunta el signo De que el signo no soy No, no, no Y lo mató No, perdóname Entonces, ¿cómo hago? Nico, Nico No, perdón No, porque me dicen Dale el bolillero No, dale el bolillero Si no tenemos más tiempo Vengo otra vez Hacemos un programa No, la verdad que La clave Yo me entiendo Necesito una respuesta No, la clave no Una respuesta Mira, yo le miro Que las piernas No estén chuecas Que tenga más cintura Que la cintura sea más chica Que la cadera No, no tiene nada que ver Que algo No tiene nada que ver Porque si no me arrancás Con la 600 de Córdoba Corazón No tiene nada que ver Intuitivo Pero es una cosa intuitiva Ah, está, bueno Es intuición Bueno, sí Tengo esa intuición Oficio No, no, no Yo creo que nací con eso Me di cuenta A los 29 años Lamentablemente ¿Cómo lamentablemente? Si hace 27 años Que viví de ese talento Más o menos Sí, sí Te veo Te veo que lo vivís Más o menos más Bueno Vamos a ser bolillero Que entre el bolillero nomás Adelante Yo me quedo acá Me siento Contre Pancho y Cacho ¿Vas a ser un gacito Pancho? Ay, sí Voy a sacar a alguien Ahora que yo lo juego A ver Así no soy siempre El maligno Tenés que revolver No mucho Porque tarda muchísimo En caer Ahí nomás Listo Ahí dejalo Tenés que decir De todos Quien no llega a la final Quien no va a tirar el corchito Es Quien Juana En vez de quien Claro A ver cómo sale A ver a quién le traigo Suerte o mala suerte La bolilla Ahí va Ah, es complicado esto Tarda un rato Tiene que esperar Tiene que tener paciencia Ahora te entiendo Tienes que decir Quienes quedan son Ahí está, Juana, el cartel Dejá de mirar el bolillero Que no pasa nada Queda DJ Memo Que ya se ganó la moto Ok O sea que está Está ahí afuera Pancho Dotto Bravo Andrés Florencia Iñaki Iñaki quedaste A ver Ahí cayó Ahí entró A ver Quien no va a llegar a la final Es Quien es Juana Para, acá está Chan, 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 chan DJ Memo Peña en la moto Viste, ya tiene que ir a la moto Lo dijo ella Está bien, está haciendo camote de justicia Dale al segundo Tiene que meterle el ritmo Vale, pero despacito No va esa, Cacho No va, no va Cacho ya estás afuera, ¿no? Sí, sí, estará Pero estás feliz igual Estoy contento Él debe tener buena puntería para el corchito Te vas a tener que arreglar un auto a tu sobrino, Cacho Lo conseguís Le tengo que comprar un auto a mi sobrino Pero si con él le conté la que ganaste, Cacho Pone un poco Un mes y medio cuidándote, regálale el auto Imagínate tener de tío a Cacho Castaña cuando tenés 13, 14 años ¿Cómo la ves? Sí, y ahora cómo la ves Ya usan mis autos, usan mis teléfonos, usan todo Está perfecto Vamos, par Viste que parece que cae Ahí va Traté de no meterla con el dedo para adentro de nuevo No, no, no fue con el dedo Ahí voy Quien no va a llegar a la final es... ¡Quién fue la! Tengo problemas Pancho Dotto ¡Bravo! Pobre Pancho, lo dejaste afuera Mirá que te ganaste el auto, que lo perdiste ¡Pobre Pancho! ¡Pobre Pancho! Dale Uno más, uno más, Juana Le doy así, despacito, ¿no? Sí, dale ¿Puedo mandarle un saludo a mi... ¿Queda Flor? ¿A quién? A mis chicas de las castallitas de la empresa que tenemos con mi mujer ¿Cómo no? Dale Mi mujer, que están laburando como no Ah, sí O sea, que mandaste varias veces que es tu mujer y no es tu ex mujer, yo te digo Es mi ex mujer Sí, pero varias veces dijiste mi mujer Y porque fueron 10 años y no tiene la costumbre ¿Qué sé yo? Pero viste, no sé A vos no te quedó nunca una costumbre ¿Eh? Nunca te quedó Son todas metáforas Bueno, me saluda a las chicas de las castañitas Ya estamos en la final, es el último que se va Sí, dale, ahí el último Por eso tenés que tratar que no se vaya para adentro, no pase nada raro No, no, no Porque ahí estamos en la final Ahí está ¿Qué problemita para agarrar? Quien no va a llegar a la final es... ¡Quién, Juana! Ay, me encanta ¿La estás gozando? Iñaki Urlesada Ay, suena uñaki con todo lo que se quejó Imagínate que había laburado Bueno, ya se viene el musical Huachiturro Vamos, Flor Entonces, quedaron para la final Andrés y Florencia Ojo, ahora, porque lo voy a pasar ¿Cuál da? Un pasito Un pasito Me faltaba el chico Gracias Vamos con Huachiturro Porque si no, no llegamos, ¿eh? Vamos, metemos Huachiturro porque si no, no llegamos a la final Señoras, señores, con nosotros Se despiden del programa Los Huachiturros Y hay gritos de las turras, las turras, las turras ¡Jij! Huachiturro Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo All right Te voy a presentar a un amigo Un chinturro como yo Baila piedra como yo Tira paso de baile, baile Agarra la trugada Si no tiene choco pa' Que no se haga la pilla Agarra la trugada Miren, el negro loco se llama Choco Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo Guachiturro DJ Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su guachi Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien caer Ya no quiere novio Pero siempre dice que soy su guachi Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay quien caer Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo 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 Guachiturra Bombachiturra Dale, guachiturra 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 Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo Me voy a presentar a un amigo Guachiturro como yo Tira paso de baile en baile Agárrala a tu gata Si no tiene chacopá Que no se haga la pilla Agárrala a tu gata Tiene el negro loco Se llama chocó Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo Pies, lo, pies, lo Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo Guachiturra Guachiturro Dj Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su guachita Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca No hay quien gare Ella no quiere novio Pero siempre dice que soy su guachita Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca No hay quien gare Esto pa' bailarlo Pies, lo, pies, lo 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 Guachiturro El que no hace palma es un gato El que no hace palma es un gato Y el grito de las guachiturras ¿Cómo dicen? Dale, chimpema Esto es Hustle y Rico Y como dicen Los guachiturras Gracias, muchachos Un saludo Muchas gracias ¿Tu nombre era? Matías Muchas gracias por estar con nosotros Ahora vuelve para ahí ¿Tu nombre era? Gonzalo, gracias Kaká, gracias Mariam Muchas gracias, los guachiturras estuvieron con nosotros Un aplauso ¿Cómo estás, Alessandra? ¿Viste cómo viene la cosa? Este es el libro que quiero mostrar Ese es el super libro del 2011 De Alessandra Sexy, ahora que digo Yo ya lo tengo en la oficina Lo voy a llevar Para explicarle todo a Renata Que le encanta Que le hable de todo esto No, no le gusta Pobrecita Renata La tiraste al medio Para que le explique la mamá mejor Pero con el libro Ahí saben que está el librito Por favor, para que lo vayan y lo busquen Porque la verdad es que está muy Modestia aparte No es porque lo escribí yo Pero la verdad es que es una guía Creo que es importante Y está muy buena Dale, ya dijimos Para que los chicos se van a enterar Sí, disco Dale, a ver La primera fotografía De vosotros Para vos Agradecer a la gente Agradecerte a vos Por habernos invitado Y bueno, mandarle un feliz cumpleaños A mi abuela Olga Está cumpliendo 81 años hoy Desde ya, muchísimas gracias ¿Cómo se llama tu abuela? Olga Va Olga, un beso grande Olga, felicidades Agradecerle a toda la gente Que nos sigue Y que nos apoya Realmente Porque hacemos una música Creo que es muy sana Que no habla de drogas Ni de robo Por eso es el éxito Que tenemos hoy por hoy Agradecer a todos los padres Que llevan a los shows A los chicos Y bueno, a toda la producción Desde ya, muchísimas gracias Bueno, gracias a ustedes Pancho, me dijiste No me dejaste saludar A no sé quién No, no me dejaste saludar ¿Cuánto tiempo me das? Nada, sí Pensé que quería saludar a alguien No, le deseo mucha suerte a Flor Un beso grande a mi vieja Carlitos Granavíter Acabamos de iniciar un ¿Cómo te contaba hoy? Un emprendimiento Divinícola El refugio ahí en el Puigas Así que le mando un beso grande A Carlitos Granavíter Quiero saludar a la gente de Chivicoy Que voy al 11 ¿Cuándo vas a Chivicoy? No, el 11 estoy en La Plata El 4 estoy en Chivicoy Que ya me despido el año con esto Y después me voy a Mar del Plata ¿Te vas a Mar del Plata después? ¿Vas a hacer al final El teatro Mar del Plata o no? Voy a hacer el auditorio ¿El auditorio vas a hacer? Muy bien, lindo Está bueno, está bueno Pero igual me estoy despidiendo Y todavía nos falta el colchito Creo que más de uno ¿Te puedo decir algo? Claro, sí, decime Que no dijiste casi nada Vení acá adelante Decírmelo, vení Parate acá y me lo dejo Queríamos pedir Bueno, la ayuda de la gente Para Mili, que es una nena Que tiene parálisis cerebral Bueno, que entre en la página web Todos Juntos por Mili Necesita viajar a China Para hacerse el La página es Todos Juntos por Mili ¿Y Mili cómo se escribe? M-I-L-I Así, tranquilo Mili, facilito Bueno, nada Que me lo cuides El sábado que viene Ricardo Que va a estar acá Haciéndote el macho bus Lo tenemos a Ricardo Haciéndote el macho bus Así Muy especial Una mega producción No es terrible Lo que me contaron Bastante hot Sí, sí Una producción bastante hot Y agradecerte Agradecerte por todo La pasé, Bárbaro La pasaste bien Muy bien Bueno, nosotros la pasamos bien Con tu muñeca Muchas gracias Muchas gracias Bueno, dale Y ahora vamos a la final del corchito Que quedó entre un profesional De tirar algo No empieces con que se te ve la cola Para tirar o nada de eso No me importa nada Yo creo Voy a medir un poquito Porque para mí está un poquito lejos A ver esto Si me tiro Tengo más presión Que ganar Tenés presión, ¿no? Y bueno, no te ganaste Yo voy a acercar un poquitito Porque si no lo veo largo Voy a agradecer Mientras yo Ahí está, dale Sí A Natalí de Estudio Novillo A Kenny Palacios A Costugo A Rigi Sarkani Sí Y un beso enorme A mi hermano Que cumple años también hoy Muy bien Felicidades Ahí está Bueno, dale Vamos entonces Con el corchito Arranca primero Andrés No, la dama No, Andrés Arrancamos por si No es una cuestión de contador Que ponemos ahí Tienen que arrancar vos Yo te agradezco a vos Por difundir nuestro deporte ¿Cómo? Te agradezco a vos Por difundir el handball Vamos, el handball Yo estoy acá por el equipo Pero en realidad somos muchos Yo en el colegio jugaba al handball Por eso Yo jugaba al handball Me gustaba Como es así Así Mientras no corras el banco Tiro Y en el borde Un tirito para Florencia Adelante No voy a quedarse más pidiendo Tiene brazos largos Florencia Guarda Tiro Y un poquito excedida Vamos un minutito Un minutito Un minutito Porque tengo que... Con la copana yo quiero bailar Y así me hacerás poder olvidar Bailo en este ritmo Entre vos y zapas En todo mi corazón Acá en los cortes viste Si Iñaki se arma una movidita Una super banda Muy buena banda Ahora dejame un lugarcito a jugar Que le iba a preguntar Iñaki Un cachitito Se viene el ópera, ¿no? Se viene Igual dejame primero decir Eugenia Eso muy grande Enorme Un aplauso para Eugenia Por la coreografía que le hizo Se puso tímida Sí, muy buena A Eliana también Que me acompañó Sí, la mencioné Cuando bailaba Sin ella tampoco Hubiera podido estar acá Divina es Eliana Porque solo como hago Sí Verónica de la canal También que hizo todo muy lindo Le agradecimos por los virtuales Y todo su equipete De Titi Bueno Ahora parezco una persona normal Pero hace un rato Estaba bastante Más raro Bueno, pero contame un poco El ópera arranco el 2 El día 2 Hasta que el público me aguante Arranco con Cascanueces Hago toda la historia Como corresponde Un gran ballet Estoy muy orgulloso De hacerlo ahora Ahí está Ahí está de fondo Platense Grande señor Vamos la gente de La Plata Vamos arriba de La Plata Vamos Estoy contento Todavía me siento cómodo Todo con tu propia compañía, ¿no? Sí Junta, bueno En parte la producción Que es toda mía El ópera que también acompaña Y bueno Está la Orquesta Académica de Buenos Aires Son 80 músicos Coro Kennedy Eliana va a estar bastante disimulada Comparado a lo que lo vieron ahora De Caperucita Erótica Es una azúcar Bastante transfigurada Y estoy muy feliz Estoy ahí a partir del día 2 Hago 2, 3 y 4 Agregue el Creo que 6 y 7 O 7 Y ahora sigo agregando Y... Con mucho éxito Con mucha merda Cascados se viene muy lindo Y también el día 1 Va a ser un evento muy fuerte Por la lucha contra el SIDA Con la fundación acá Helios Así que eso Me gratifica mucho Poder ayudar La verdad En este momento de mi vida Cuando hice cosas lindas Y poder estar más tranquilo Darle tiempo para ayudar a la Argentina Está bueno Bueno, gracias, eh Yaki, muchas gracias Y vos, Juana ¿Arrancás en Mar del Plata? Sí Voy a ser 8 mujeres Con dirección de Muscari En el Teatro Lido a Mar del Plata A partir del 1 de diciembre Y quiero decir que es un honor Y un placer para mí Laburar con las actrices Que voy a trabajar Que son María Leal Norma Pons Mónica Villa Emilia Masser Katia Aleman Hilda Bernard Y me estoy olvidando de una Que no sé Venías tan bien Y quedaste mal con una Venías fenómeno Cecilia Dapasso Son 8 Es mucho Bueno, nada Que para mí es un placer Y un honor Primero ser dirigida por Muscari Y con estas 8 Genias La verdad A partir del 1 de diciembre En el Lido a Mar del Plata Muy bien Y vos te vas a Carlos Paz Yo voy a Carlos Paz Y aprovecho para invitarlos A ver mi novio, mi novia y yo Junto a Ricardo Ford Adriana Salgueiro Cristina del Valle Jorge Martínez Omar Caliquio ¿Cuándo arrancan ustedes allá? El 21 de diciembre Bueno, muy bien ¿Alguien tiene algo más para vendernos? Sí, allá En la punta Sí, señor A la una A la gente del Circo Rodas Que nos invitó Para finalizar la temporada Acá en Buenos Aires Y vamos a ver si Hacemos la temporada de verano A mi peluquero Aleco A la barbería Infamu Por el corte que me hizo Muchísimas gracias Y en especial Al causante de todo nuestro éxito Al señor Enzo Solar A mi amigo Tata Basoka Y a Lucas DJ de Hunter Record Muy bien Ahí está Pancho Marcha para Punta del Este Ahora en diciembre No, Punta del Este por supuesto Para Punta del Este el 28 El 7 El 10 Tenemos fiesta de Chile Perfecto Pero el 9 de diciembre Vamos a estar en Misiones En Posadas con Carlos Espínola Haciendo un nuevo Scouting en Power Atención la gente En Misiones 9 de diciembre 9 de diciembre En Power Hay que estén atentos Que se presenten las chicas Porque de golpe Terminan como Florencia Claro Acá Tirando el corchito Ganándose el auto Ganándose el auto A lo mejor Vamos a ver Gracias Silvina Gracias Miranda Gran Ahí estás ahí Medita enojada Con alguien Alguien estás retando Gracias Silvina Por darme a comer Como siempre Sanela La marca de motos Con más historia del país Te invita a descubrir Su renovada línea de motos Y cuatriciclos Hoy nos presenta El nuevo Styler Cruiser De 250 centímetros cúbicos De refrigeración líquida Luces LED Y diseño exclusivo Cínico Para más información Ingresa en www.sanela.com.ar O acercate A cualquier concesionario Sanela Premium Del país Elegí historia Elegí confianza Elegí sanela Bueno A ver Vamos a unos corchazos más A ver qué pasa A ver quién de los dos Se lo lleva Se lo llevará Andrés Medalla de oro Tiró Y embocó Con mucha seguridad Ese quedó cortina Uno de ventaja Tiró Él aprovecha Todo el largo del brazo Ay perdón No te quería decir Claro Te voy a dar un consejo Viste que Tac para estar más cerca Porque te veo que él Tiene una ventaja Es deportista Se da cuenta Vos por ahí tienes miedo Que el vestido Que no sé qué cosa Dos a uno está la cosa Estaría tirando su cuarto tiro Pará No lo tires Él tiene dos Si mete ese cuarto Ella va a tener que meter Los dos obligadamente O sea que obliga o obliga A ver si metes la metes En un brete a ella A ver O sea pará No te voy a dejar tirar Yo creo que tenés que respirar Porque tenés que meter Los dos tiros Y él no meter los de él Te diría que estás Camino al horno Con las patitas para adelante Y las papas cruditas acá Pero todo se puede dar vuelta No hay que renunciar No tiren Vamos una pausa Así de alimentamos esta expectativa Vos practicás un cachitito Y ya regresamos Ya venimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!